¡Ey! Muy buenas a todos, soy ReyPiwi, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí chavales en Dragon Ball Xenoverse 2, continuamos en este increíble título Antes de nada chavales, deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que tuvo el anterior episodio de esta serie Que la verdad que fue impresionante la vuelta a este título, a este juego Así que como digo, muchísimas gracias a todos los que votasteis el vídeo anterior Porque la verdad que fue impresionante, como digo, el apoyo que tuvo Así que bueno, vamos a jugar chavales, vamos a darle un poquito a la campaña Que la verdad que tengo muchas ganas de continuarla Y antes de nada vamos a mejorar a nuestro personaje un poquito Porque tengo un montón de puntos acumulados por aquí Así que vamos a, como digo, mejorar un poquito los atributos Vale, en el anterior episodio os dije que quería mejorar básicamente lo que es la resistencia del personaje bastante Porque gracias a la nueva habilidad que tenemos, que básicamente sería la de gigante Si no lo recordáis, pues está todo como digo en el anterior episodio Y como digo, con esta nueva habilidad Pues la verdad que utilizamos bastante lo que viene siendo la resistencia, vale Así que vamos a subirla bastante, como digo, ahí está Nivel 26, es lo que más, digamos, alto tenemos actualmente O sea que bueno, está bastante guay Voy a ver si la tengo puesta la habilidad Porque no estoy muy seguro, cambiar habilidades Chin, chin, chin Ah no, efectivamente aquí está, gigante, vale Ahora sí que la tenemos puesta, nos hemos quitado el Kaioken Y venga, vamos para allá chavales Vamos a darle a la campanita A ver qué misión tenemos A ver, a ver, uff La verdad que me vino genial tener la nueva transformación Porque es que ahora va a ser brutal utilizarla para las misiones Así que nada, vamos a darle Vaya, he quitado el primer diálogo, no pasa nada Dice, bueno, me pregunto, ¿qué será? ¿Se habrá producido otro gran cambio en la historia? Bueno, esto es lo mismo de siempre Así que tampoco creo que haya dicho nada importante Bueno, deciros chavales que me cuesta un poco hablar Sinceramente, porque tengo la nariz un poco taponada Estoy un poco malito, vale Hace mucho frío, estamos en invierno Y es lo que pasa, vale A veces te pones malo porque Pues como digo, pues me he pillado un resfriado Así que nada, a ver si se me pasa pronto Y vamos allá Esto es grande, es realmente tremendo Dice la Kaioshin del tiempo ¿Qué está pasando, Kaioshin? Escucha con atención Toki Toki, ha puesto un huevo ¿En serio? Toki Toki, el pajarito A ver, a ver, a ver ¿Estás de broma? Un huevo Sí, un huevo de Toki Toki Vale, esto es el motivo de celebración Dice aquí el viejecillo Kaioshin es la emergencia de la que hablabas Sí, tenemos que celebrar una gran fiesta ¿Pero en serio? ¿Esto es de broma o qué? Esto es de broma, tío Toki Toki tiene poder sobre el tiempo, ¿no? Los huevos que pone contienen todo el tiempo del universo LOL La eclosión de uno de esos huevos señala el amanecer de una nueva línea temporal Oh Oh Tenemos que preparar una fiesta Cocinaré algo maravilloso Una nueva línea temporal Eso significaría Que hay otra historia paralela Aparte de la historia que actualmente sabemos o conocemos de Dragon Ball Z Eso es interesante Supongo que esperaremos hasta que logremos unir a todo el mundo Te coloco No ha regresado todavía Tal, vale Oye, ¿esto qué? Es una farsa, ¿no? Esto es una bromita, ¿no? Otro cambio en la historia Claro, cuando hay varias líneas temporales Puede ocurrir que se mezclen entre ellas Y haya, pues, una especie de errores En la realidad Esto es bastante curioso Y este juego La verdad que lo plasma bastante bien ¡Dios santo de mi vida! Broly El padre de Goku, Bardo Con la mascarita Towa Mira ¿Y el otro quién era? No estoy muy seguro ahora mismo Bueno, impresionante A ver, a ver, a ver A ver qué pasa aquí Vale, también era Yanenba, ojo Yanenba, madre mía Chaval, ahí lo tenemos Detrás de De mira Impresionante, ¿eh? Hemos conseguido un montón de energía Turler Eh, Slug y Cooler Están haciendo su parte Trajeron mucha más energía nociva De la que esperábamos Hombre, la verdad que Broly Y Yanenba Ojito, ¿eh? Yanenba es la primera vez Que lo vemos en el juego En este En este juego O sea que ¿Por qué ellos lo poseen y yo no? Porque tú eres un pringado Es mucho más fuerte Que la primera vez Que lo capturamos E incluso más fuerte Que cuando Towa Aumentó su poder Bueno, bueno, bueno Pero eso no me asusta No tanto como los otros Me hace gracia Porque este hombre Habla sin abrir la boca, ¿eh? O sea, es brutal Mira Ha llegado el momento Pondremos el plan en marcha Te estás poniendo nervioso ¿Verdad? Guau Que barbaridad Compañeros Fijaos en esto, tío Broly Y Yanenba Poderosamente Malvados Madre mía Esto va a ser Brutal Aparta Batalla de vida o muerte Reduce la batalla Del monstruo bú Hasta cierto punto Uh Tenemos aquí a Goku Y a Vegeta Bueno, bueno, bueno Que epicidad Compañeros Y encima a Broly También Bueno, eh Aquí llego yo Pero ponía Ponía bú No, no bú Bueno, no sé Yo creo que el cartel Estaba mal Había algún tipo de bú O algo Porque ponía bú Pero en realidad Estoy matando a bú Pero bueno, en fin No sé A lo mejor sé que tengo Que luchar contra bú Luego Porque está aquí Vegeta maligno Y Vegeta maligno Es de la época de Bueno, no sé si De bú O de después de bú Precisamente Bueno, no estoy muy seguro O entre La historia de bú Y la siguiente historia Bueno, no sé El caso es que Ahí está Bueno, por cierto La resistencia La verdad que No noto gran cambio No sé La verdad que no noto Una grandísima diferencia Entre lo de antes Y el nivel de ahora O sea que bueno No sé A lo mejor No sé ¿Podemos transformarnos? Vamos allá Gigante Un momento, un momento A ver ahora Vamos allá Pero tronco Vale, vale, vale Fijaos chaval Gigante In the sky Motherfuckers Vamos allá Bueno, bueno No le hemos quitado mucha vida Porque no tenía mucha resistencia guardada Y se me ha destransformado Pero bueno Igualmente Le hemos hecho pupita A mi compañero Broly A ver Otra vez, otra vez Vamos allá Oh Madre mía tío Es que es brutal ¿Eh? Vale Vamos a hacer aquí Bueno, espérate Ya no me deja hacer nada Pero iba a hacerle un ataque Pero bueno Igualmente aquí está Oh Monstruo Ahora sí que sí Vegetta Maligno Contra Monstruo Y aquí tenemos a Broly Contra mí Buf Madre mía chaval Vaya pedazo de batalla Tío Esto no se ha visto nunca Antes en Dragon Ball Z Chico Ojo Porque me está reventando Tío Dios Es que tengo tan poca resistencia Tío De verdad que lo Me noto muy débil Vale, pues no me deja hacer nada Genial Me va a reventar En el episodio de hoy Me va a reventar Que tiene poca vida Mi compañero Porque si no Vamos a ver Es que este hombre Vale Ahí le hemos pillado bien Vamos a hacer un cañón Galick Oh Como lo ha esquivado chaval Madre mía tío Eso se merece una medalla Por lo menos Vale Perfecto Monstruo Vamos a por ti Madre mía Que epicidad Compañeros Como mola esta batalla Tío Dios Espérate que no sé Que está haciendo este Ala, 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 ala Bueno, bueno, bueno Y se ha transformado En Monstruo Buu Definitivo 3.2 In the Sky Versión HD O sea Vamos a ver Vamos a hacer aquí Una Kamehameha Estate quieto Compañero Ala No se la ha tragado Tío Me cago en Vegetta Compañeros Porque La ha movido De sitio A ver, a ver, a ver Mira, se queda Broly El cadáver de Broly Se queda por aquí Tirado ¿Lo veis? Que guapo chaval Pero no está Broly En transformación 1 Solamente está Broly En transformación 2 Bueno Esto significa Muy seguramente Que va a revivir ¿Vale? Tenemos aquí a Goku También por cierto Que no le puedo revivir Tampoco Pero bueno Ha muerto En fin Vamos a matar a este hombre Que ya me estoy cansando A ver Gigante Eh, pero Transformate Compañero No tenemos mucho tiempo Vale, ahí estamos Sí señor Ya es hora de que te vayas a casa Vamos a hacerla aquí en ataque Va Ahí va, ahí va Pero ¿y eso? ¿Eso qué ha sido? Ah Pero sí Pero vaya mierda de ataques Tío Con perdón O sea Vaya ataques más malos Compañeros Bueno, la verdad que La transformación No sé yo, eh Hay que tener demasiada resistencia Tío Para poder controlarla bien Porque la verdad que si no No sale muy rentable Me la esperaba mejor, eh En el anterior episodio Fue mucho mejor La transformación Pero bueno, mira Fin Ya está No nos han dejado ni matarlo Completado Vamos allá Rango D Uh Bastante mal esa vez, eh Bastante mal Pero bueno Vegetta maligno Aquí lo tenemos Qué guapo, tío Dios, es la primera vez Que lo oigo decir Papá Cuídale tu madre por mí No vuelvo a abrazarte Desde que eras un bebé Deja que ahora te abrace Oh, qué bonito Vegetta va a morir, eh Dios Lo ha reventado Piccolo Eso es que es importante, ¿no? Ah, este es el ataque Este super hiper mega potente De vegetta maligno Que lo que hace es suicidarse Pero a la vez Lanza una pedazo de Llamarada brutal Dios, esto va a ser increíble Compañeros, ya veréis Dios mío, tío Guau, 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 guau Pero qué barbaridad Es esta, por favor Guau, madre mía Cuánta epicidad, compañeros Creo que el monstruo Bú ha muerto Me parece No sé Debería Buen trabajo Hoy lo has hecho muy bien Oh Otosa Para ti no era un fragmento de la historia Fácil de recordar Pero no hay tiempo para reflexionar sobre ello La historia sigue estando algo desquilibrada Eh ¿Qué quieres? Tener un poco de corazón No tienes que ser tan severo con Shanks No, estoy bien, en serio Pero gracias Estoy orgulloso de ser el hijo de mi padre Bueno, venga, vale, gracias Quiero continuar con la maldita campaña Compañeros Bueno, si no Pues hacemos una misión secundaria O algo Porque me parece que esto se ha terminado Sí, se ha terminado Efectivamente Bueno Pues vamos a hacer alguna misión secundaria Después de haber visto Esta introducción A la siguiente saga Por así decirlo De la campaña En el próximo episodio Continuaremos con ello Así que nada Espero que os haya gustado La verdad que ha estado impresionante Este episodio Me ha gustado muchísimo Y nada Como veis Pues hemos visto a dos figuras nuevas A Janemba y a Broly Así que nada A ver si podemos jugar pronto con ellos Porque la verdad que estaría Muy, pero que muy guay Bueno Vamos a ver que misiones tenemos Tenemos alguna que otra misión secundaria Por allí Por allá Madre mía Tenemos un montón de cosas También tenemos misiones de experto Pero eso paso ¿Sabes? De eso voy Voy pasando Vamos a hacer Yo creo Mira Tenemos Una misión secundaria Vale Pero es que esa es la de la leche Si no me equivoco Y esa tampoco es que me mole demasiado Tenemos una misión secundaria Ahí en la montaña esa Vamos a hacerla A ver de que trata Porque la verdad que no tengo Ni la menor idea No la he hecho Así que a ver A ver Oh, los gran saiyamanes Y aquí Recepción de Kame House Ah, que esta es la Kame House Nunca había venido aquí, eh Ostras, está guapo Este lugar ¿Dónde está la Kame House, tío? Oh, pero mira Espérate un momento, chavales Aquí hay cositas Cápsula de energía Y está Mr. Popó aquí Este es un hombre Bueno, un personaje de la campaña También Que bueno De momento no me vale para nada Pero está muy guapo Eh, a ver Vamos a pillarlo Han metido un montón de personajes En este juego, eh La verdad que no me puedo quejar Metería algún que otro más Pero bueno Igualmente está guay Vamos allá Soy el aliado de la justicia El defensor de la libertad Soy el gran saiyaman 1 Idem Gran saiyaman 2 Bueno, vale Tú eres tonta directamente Eras amigo de Piccolo En ese caso Debe ser muy fuerte Un gran Una gran Mala amenaza No, un gran Mala amenaza a la tierra Quizá nosotros solos No podamos salvarla Necesitamos tu ayuda Luchemos juntos Contra no sé qué Vale Oh, Dios Ostras Viene bastante gente Y nos pueden dar Una bandana gran saiyaman Joder Viene aquí Bastante gente Tenemos a la fuerza geniu A Freezer Y a Célula Vamos a intentarlo Pero vamos que La verdad que la misión Pinta Pinta grande Vamos a darle Llegó el gran saiyaman Derrota a Célula O sea, el objetivo final Es derrotar a Célula Antes hay que pasar Por 200.000 pruebas Pero antes de nada Vamos a cargar el Un poquito Ahí estamos Vamos a ver A quién nos toca aquí Ok Jaice Y Rekun Dos compañeros De la fuerza geniu Así que vamos a por ellos Ah, y Raspberry También tenemos aquí Un Un soldado De Freezer Vámonos Se le ha tragado Eh Qué maldito Chaval Vas a morir No te vuelvas No te vuelvas loco Ahora chaval Porque estás a punto De morir O sea que Vaya, vaya Le iba a hacer un ataque Me la ha parado El maldito Me la ha parado Vale Oye Oye, no se supone Que iban a venir Los gran Saiyamanes Estos a ayudarme Y tal Bueno, o sea Iba a ir yo a ayudarles A ellos ¿Sabes? Pero No sé Yo no les veo Por aquí Dios Si me llega a dar con eso No me hubiera dado fuerte Venga, vamos ahí Hombre Madre mía Le estoy reventando Qué gozada Compañero Madre mía Le ha faltado Nada O sea Lo que tiene de pelo Le ha faltado El compañero este Bueno Raspberry Está prácticamente muerto O sea, no sabe ni dónde está Está yo creo Desubocado Vamos a hacer aquí Un ataque rápido De estos Ala, en serio Tío, no le he dado Guau O sea, se ha levantado Se está huyendo Está maldita mente Huyendo Tú te lo puedes creer Ya esto O sea Guau Encima se me mueve De lugar Pero por qué huye Maldita sea Que ya sé que soy muy bueno Y tal Pero En realidad Yo qué sé En realidad No es que juegue De todo Potentemente bien Pero hombre Que mi personaje Es mi personaje O sea Ray Pugh Es Ray Pugh Compañeros Y Es el maldito amo ¿Vale? Tete Venga, fuera Vamos a ver Que tenemos aquí Otro portal Vamos allá West City Vamos a ver A quién nos toca ahora Me parece que Bueno, sería El resto de la fuerza Geniu ¿No? Supongo Y Freezer Y demás A ver A ver Raditz Por aquí Bueno, Raditz Está ya prácticamente muerto Es uno de los rivales Más Malditamente malos Que existen Igual que Nappa O sea que Tampoco pasa nada Vaya Me cago en todo Y encima con un Cyberman Qué típico, ¿verdad? Bueno, 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 bueno Aquí Venga, vamos Espérate A ver Párate esto A ver si Venga Gracias, eh Vamos a ver Eh, eh, eh Compañero Nappa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tienes unos músculos Bastante grandes Y no los usas Para nada Porque la verdad Que eres un enemigo Absolutamente Patético Vamos Buah No se la trague Buah Madre mía Se la ha tragado la mitad Y fíjate lo que le ha quitado Madre mía Venga, vamos a ver Uy, va Maldito, eh Ese fuego De teletransportación Ahí A saco Espérate Vamos a hacer aquí Un juego de teletransportación Pro Ya veréis Eh, ahora qué Chaval Madre mía Se ha vuelto loco ahí Venga, vamos a matarlo ya Que estoy cansado Y mi compañero Se va mal Madre mía Lo poco que vas a durar Hijo de verdad Yo te recomiendo Que sea una muerte rápida Y poco dolorosa Así que vamos a hacerlo Ya Vaya ¿Por qué no les doy A veces con eso, tío? Bueno, es que te quiero matar Con ese ataque O sea que Ah, pero espérate Es que no tengo ki Maldita sea Vale, a ver ahora Venga Ahora sí ¡Hala! ¿En serio? Pero ¿cómo puede ser esto? A ver Es que no lo entiendo Otro que está huyendo ¿Verdad? Míralo Es que huyen, tío No quieren verme la cara Directamente Ya sé que soy un poco feo Y tal Pero no sé Míralo Qué tonto, eh Por Dios ¿Qué vas a hacer? A ver, de verdad ¿Qué vas a hacer? ¿Que me ha matado? ¿Que me ha matado? Pero Pero a ver Bueno Pero bueno Pero si me vierais la cara Tengo la cara ahora mismo Con la boca abierta Bueno, chaval No me lo puedo creer Lo que acaba de ocurrir Me acaba de humillar Un maldito Saibaman Eh... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, amigo mío? ¿Qué ha pasado? Dejad de bailar como inútiles O sea ¿Qué acaba de ocurrir? Madre mía De mi santa vida Bueno Quiero dejar este episodio por aquí Porque la verdad que No me quiero cabrear O sea Impresionante Lo que nos ha ocurrido, chavales Nos acaba de matar Un maldito Saibaman Bueno No nos acaba Me acaba de matar Un maldito Saibaman O sea Esto es lo peor Que me acaba de ocurrir En mucho tiempo O sea En mucho tiempo ¿Pero qué ha ocurrido? O sea De un maldito ataque Me ha como absorbido La fuerza Y me ha Reventado Directamente O sea Impresionante Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Este episodio Y lo siento por este final Tan Estrepitoso La verdad Así que bueno, chavales Nos vemos En la próxima Espero veros en el canal Y espero que dejéis Un mega like Por supuesto En este episodio Si os ha gustado Y como digo Suscribiros al canal Si ya no Si no lo estáis ya Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Yuhuu! Que bonito este lugar Por cierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!